Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? El fuego con que tú me amaste Hoy ya se apagó ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y todo lo que me juraste Se va en un adiós Yo empecé a vivir Ya con el primer beso que te di Y ahora sin ellos moriré Todos los días Un mundo de ilusión Ya nació con los sueños de los dos Y aquella promesa de amor ¿Por qué la olvidaste? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? El fuego con que tú me amaste Hoy ya se apagó ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y todo lo que me juraste Se va en un adiós Se va en un adiós Tus manos y tu piel Con tanta ternura acaricié Y allí yo dejé mi corazón No dejes que muera Un mundo de ilusión Ya nació con los sueños de los dos Y aquella promesa de amor ¿Por qué la olvidaste? ¿Por qué la olvidaste? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? El fuego con que tú me amaste Hoy ya se apagó ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Y todo lo que me juraste Se va en un adiós ¿Por qué te vas?